¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y nada, nos han tocado 500 moneditas porque tenemos giros a la ruleta ¿Y dónde tenemos que ir a poner un montonazo de códigos? Que tenemos uno nuevecito y lo vamos a poner ahora mismo Pues tenemos que ir, chicos, como siempre, a Extra, ¿vale? Vamos a quitar el chat al regalito que le pinchamos Y ahora tenemos que ir a Códigos, ¿vale? Le volvemos a pinchar y aquí ponemos esos códigos Vamos a ir a por el primero y os digo lo que nos van a dar ¡Se viene! ¡Frox! ¡Bueno, bueno! ¡Ojo con Frox! ¿Qué nos va a dar este código? Código nuevecito nos va a dar un giro a la ruleta Código fácil y sencillo Tillo vuelve a morir como siempre Y le canjeamos en 3, 2, 1... ¡Ahí está, chicos! Su C.S. Climb Bueno, bueno, pues supuestamente Nos han dado un girito a la ruletita Y vamos a por el siguiente Bueno, y otro código nuevecito también Aquí le tenemos es GUDDVSEVIL ¡Ojo con este código! Todo en mayúsculas, todo juntito Porque nos van a dar otro girito a la ruleta Como el que hemos puesto anteriormente Así que lo copiamos Y lo ritlamamos ¡Da mi luz, da mi luz! ¡Danoslo! ¡Ahí está, chicos! Su C.S. Climb Bueno, bueno, pues otro girito a la ruleta Que se nos suma Y vamos a por el siguiente Bueno, pues vamos con Battle Royale ¡Ojo! Todo en mayúsculas, todo juntito Battle Royale Código nuevecito Que nos va a dar un ticket ¡Storm! ¡Ojo! ¿Vale? Para jugar algún torneito ¡Uy! La verdad que estoy un poquito perdido Así que, gente, vamos a carguearlo Le damos en 3, 2, 1 Y nos da el ticket ¡Uy! Aquí está, chicos Nos ha dado el ticket Aquí debajo de espectador Y nada, gente Con mi compañero TopiCubo Vamos a por el siguiente Bueno, y como estamos En el evento, chicos De The Hunt Aquí tenemos Un supercódigo Que nos han puesto Y ojo que estoy con Dracaco ¿Y qué nos va a dar este codiguitillo? Pues, supuestamente A lo mejor nos dan Un emote Puede ser, ¿eh? Porque pone RNG motes Así que, gente Copiarlo bien Le damos a canjear Código nuevecito Y... ¡Ahí está, chicos! ¿Quiénes han canjeado? Pues, la verdad No tengo Ni idea Hace mucho que no Uy, no sé lo que me ha dicho Mi compañero Pelotocino Pelotocacaco ¿Qué tal, compañero? Y nada, gente Vamos a por el siguiente Codiguitillo Bueno, y tenemos El siguiente código Que es FreeSpins FreeSpins Como dice también Otra vez de nuevo El código Ojo, porque nos dan Más giros De gratis A la ruleta Lo copiamos Y lo reclamamos Y el pillo muere Ahí está, chicos Y el código Funcionando Y nada, gente Vamos a ir a por el siguiente Y último Codiguitillo Así que suscribiros Activad la campanita Porque seguiremos poniendo Más códigos aquí De Pelé Val Ojo, si llegamos A esos 100 likes Vamos a por el Bueno, y aquí tenemos El último Codigazo 2Bthanks Ojo con 2Bthanks Perdón 2 billones De visitas 2 billones De gracias Así que Que nos va a ganjar Este código Nos va a dar Otro girito De gratis A vosotros Porque a mí No Lo copiamos Y lo reclamamos Y ahí está Código Funcionando Y nada, gente Había más códigos Pero ya sabéis Que el creador Del juego Los expira Rapidísimo Y teníamos un código Como este Que es Sentiments Revenge Pero para que veáis Que el código Está expirado Los otros están Funcionando Y nada Espero que os haya valido El super mega código De hoy Y los códigos Anteriores Así que gente Os quiero muchísimo Como siempre Ya sabéis Pegarle vuestro Poderoso Like Al vídeo Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Chao Chao Adiós A Chao 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 Chao